BAILE MATANCERO Mi nombre es Juan Marcos Páramo Juárez, vengo de Querétaro, de la capital, y estoy integrado al grupo Querétaro al Compás del Danzón. Practicando el danzón llevo aproximadamente 15 años. Bueno, el danzón para mí es una tradición familiar, desde mis abuelos, mis padres y mucha familia le interesó este género, y pues yo no fui la excepción. Tengo cuatro hermanos, pero soy el único que es aficionado al baile. Polémica sobre el danzón. Como bien dice Osvaldo Castillo Failde, en su libro Miguel Failde, creador musical del danzón, más que polémica sobre música y baile, era política. Los órganos represivos de la época, como la aurora del Yumurí, Diario de la Marina, entre otros, lo calificaban de baile que iba contra la moral y de música de negros, por lo tanto era para los de la raza de color. Por otro lado, sus defensores, periódicos más liberales como Diario de Matanzas, El Echo de las Villas, dejaban entrever en sus escritos un reconocimiento musical y cubano, y una separación de lo español y lo cuyo yo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 construcción, le llamo así porque pues yo vendo por mi cuenta y pues aquí andamos en los ratos libres practicando este bonito género de la música. Pues sí, bueno, hago un poco de ejercicio, me gusta caminar, me gusta practicar algún deporte sencillo como parte de mi ejercicio normal y al danzol le dedicamos mucho tiempo porque tenemos ensayo muy constantemente, como tres o cuatro veces a la semana. ¡Gracias! 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 Música 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 Pues es un grupo que a mí en lo personal me ha llenado mucho mis expectativas como aficionado al baile, me parece un grupo que maneja un excelente perfil, la forma de enseñarlos, la forma de irnos llevando a tener un estilo y yo le veo muchas cualidades al grupo, al maestro Alejandro que nos está dirigiendo, es muy apasionado y muy cuidadoso en los detalles que nos enseña. Música 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 El aplauso suelta Música Grupo Milenio, gozando y disfrutando Música 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 Salpícalo de aplausos Música 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 Gózalo, gozalo Música Música Rico, sabroso, delicioso Música Lo adornamos con aplausos enormes, bonitos, suéltalo Música Música Rico, piña Música Exquisidamente guapachoso Música 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 En un momento regresamos a Baile Matancero Música Música Música